hola soy sir channel y esto es universal en orlando y hoy vamos a recorrer isla de la aventura el uno de los dos parques uno por ahora los dos parques que tiene universal así que vas a hacer una recorrida hay otros vídeos no mostré pero obviamente no es la primera vez que vengo de acá pero también los visitas van creciendo los intereses son distintos y la idea es mostrar eso qué es lo que va cambiando estoy pasando la web voy a mostrar los precios yo vine hace muchos años 2010 la primera vez hoy esta vez dos parques dos días adultos tres días tres parques 394 dos días 348 obviamente de comida como por cuatro pero son los precios estos no son los residentes no y después está el universal express que eso te permite entrar más rápido evitando algunas filas vamos a ser crónica de todo eso siempre lo puedes ver en la aplicación de universal hasta qué hora está en los parques ese día ves bueno acá lo dicen desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde hoy por lo menos bueno arrancamos fuerte si arrancamos fuerte esto es hulk esta es como muy pero para mí es de la pero es la más fuerte o sea no es de las nuevas yo creo que las nuevas son como más o sea son fuertes pero esta es violenta esta es así es hulk o sea le hace honor al personaje vamos con la fila express y acá vinieron vino hasta allá fue flavia con amelie y acá está viendo mi suena con sophie más tranqui no es que el escapó no es que el escapó es ajal ya me subí varias veces y voy a decir hoy no quizás no el cuello lo importante dejar que es estar bien derecho bien contra la espalda a la vuelta a la flavia a ver si me puede decir qué onda importante sí a esto mira roto 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 o sea no no subas con eso yo ahora me lo guardé yo lo que sube las chicas pero hay que hacer eso hace cuánto no te subías a esta fla no sé mil años a mí era chiquita la chiquita y ahora que la recordaba peor la recordaba peor o sea ahora soy o porque voy a estar preparada con el cuello no para mí que era eso yo digo ahora ya subí como más consciente de que es salvaje entonces como todas las indicaciones que le díame iba más preocupada por ame y yo y cuál es cuál es la que es la cual es la peor parte ahora que viene mira eso a esa decisión eso no es esto para mí la peor es la salida esto no este globo tampoco y allá y allá también mal cuando quedas cabeza abajo de golpes y nada pero trata sobre no era lo para mí lo peor era esa parte cuando sale y te da vuelta ya no porque ya sabes lo que pasa bueno te animas a subir a otra y que estás en tucumana estamos haciendo spiderman tenemos el express si te ahorras una filita este también es un juego viejo pero hace un hace poco tiempo lo modernizaron y digo viejo tiene sus años lo modernizaron en las pantallas unas unos proyectores espectaculares ves que esta es la parte rápida ganas mucho tiempo obviamente cuesta algo más pero bueno o sea esta es la que tienen es que son muy muy creativas pero si se cierra acá pues son muy ahora vamos al 13 maldita sea no al 13 no nos toca el 13 ok estamos estamos saliendo de spiderman de mojaste sentiste calor en un momento juego juego ok te acordás de la película de spiderman no las viste todas igual te divertís y ese es el punto eso que llegó obviamente están todos los todas las cosas de spiderman que te puedas comprar están para cada compra en la salida y bueno vamos vamos tenemos que ver si coaster para mí es maravillosa es muy creativa igual que la deja gris a las dos son del mismo del mismo tiempo casi no sé si una fue un año el año siguiente pero digamos conceptualmente está muy bien pero no sé si agarro a plavia con ame y mi suegra que estaban acá yo me quedé con sofía acá que podés afuera adentro puedes hacerlo también pero bueno pero lo cambiamos lo que sí está la tercera vez que vengo a cabo y vine con las chicas otra vez y viene un evento de prensa otra la ipw entonces se había subido justo lo puse en twitter y lectores me dijeron que la tercera es mejor yo creo que me subiera a atardecer pero lo que yo quiero hablar porque claro pues pones esto y te impresiona más porque estás acá al lado y esto decís es lo más fuerte te va a impresionar más yo creo que no creo que esto te engaña no es lo más fuerte creo que más te llama la atención eso estar dado vuelta ahí pero igual para mí esta es muy buena porque tiene emociones intensas pero no violentas es como muy muy suave la transición sé que suena raro decir che no puede ser bueno dentro lo que es la montaña rusa es como más suave la transición este nuevo no habíamos estado hasta ahora porque acá había algo con los niños pero ni bien habían arrancado era medio como un teatro si mal no recuerdo así que éste ni idea qué onda pero es con todos los malvados del universo de los niños bueno terminamos a los tiros en este es raro es raro es parecido al de toy story pero sin cochecito y no me ves tanto el efecto pero una vez que le agarras la mano quizás la segunda visita es mejor para apuntar mejor igual le gané a las chicas eso es lo que importa malditas bastardas por la tarde hoy desde el segundo día vamos con sophie porque ella no subió a la momia en la porque la última vez que vinimos estaba por mantenimiento están renovando así que no pudimos porque onda con pupi bueno estamos saliendo con sophie de la momia ok ahora vamos declaraciones exclusivas obviamente toda la momia acá hablemos de la momia qué pasó porque y te levantaste la cola se despegó claro porque es de cierta manera es una montaña rusa en interiores pero tiene movimientos muy bruscos fuego vídeo está buena o no está buena o no está bien rápida te volverías a subir claro pero si vos te subiste claro pero bueno vos sos liviana también quiero un helado son las 18 15 y hay un desfile en parte con mar de grasa así que ahora vienen de por allá 5 6 6 7 7 8 9 10 9 10 11 esta es una parte también histórica, la primera vez que yo vine ya estaba todo tal cual y ahora quiero mostrar el juego de el pájaro loco que es muy particular este es el del pájaro loco es clásico porque es muy físico, dan unas vueltas para botas y acá salís empapado, no hay forma y me mojo no me mojo, acá salís empapado ahí ahí en este momento es cuando te mojas por eso es gracioso porque cuando salís tenés una como una gran secadora acá que te ponés te cobran obviamente por secarte por ejemplo ayer mis hijas y mi esposa vinieron con crocs a propósito para este momento por lo menos para no tener los pies mojados este es muy particular porque solamente puede ir un niño niña adelante y una persona mayor de cierta altura o sea por ejemplo améry podría y mi hija más grande podría ir atrás pero sophie ya se pasó de la altura entonces es muy particular porque se limita bastante la gente que puede entrar a este juego pero para los chicos es como un masto o sea tienen que hacer este porque es como dedicado entonces es como para compensar por ahí que en todos los que no pueden subir por altura bueno acá pueden salvo que sea un bebé obvio no hay una altura muy baja requisito de requisito adelante con es muy bueno con es una animación es un como un bus y es atravesado y cruzado por con dinosaurios que se pelean este es muy bueno este es otro de agua que podría ser similar al del pájaro loco pero bueno es decir así park para mí es mejor el de pájaro loco porque este es digamos tiene una gran bajada pero bueno la vez acá subís por hacia arriba digamos está bien es más grande pero te mojas también bastante pero prefiero el del pájaro loco se mojan chicos se mojan en serio si este me subí la primera vez ahora lo tengo está fresco si estuviéramos en junio o mayo te juro que sí obvio me resubo ya no este es el que subí con sophie perfecto después allá tenemos el nuevo de jimmy fallon que lo hice hace unos años y es entretenido pero bueno es como más local por la historia de jimmy fallon por por digamos por por el arraigo que tiene con los espectadores estadounidenses más que nada y esta es como la parte vieja como los grandes los viejos decorados que tienen la tenía hollywood ves y acá hay justo hay un músico tocando un saxo muy 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 bien y allá está el de transformar el transformar es honda el de spiderman que también está muy bueno bueno ahí viene de la comunidad de los bros los bros los bros los bros el otro los muchos y esta es rock it rock y de esta está hace mucho tiempo y es heavy o sea lo mejor de rock it para la mayoría es la música que suena porque cada uno puede elegir su música pero después esta caída acá un loop mientras se cruza con la otra y es bastante larga porque sigue por allá pasa por el medio de los edificios realmente es larga y son de a dos coches pero esta es de alto movimiento también y termina por allá por donde está el hard rock o sea es muy muy amplia otro clásico que siempre tiene fila el de los minions que es una especie de cine que se mueven las butacas es divertido es la simpatía de los niños por sobre todas las cosas pero siempre de fila acá y también funciona el express lo loco es ahora yo justo me estoy retirando que tengo que ir a editar y demás cosas pero y los que no llegué a grabar es que allá estaba lo de harry más allá está hombres de negro está los simpson está rápidos y furiosos y acá están haciendo unas reformas porque acá estaba jorge el curioso había una montaña rusa del pájaro loco también bueno y acá tenemos ahora a los simpson a recién estaba bartha ahora vino homero acá tenemos a betibus y después tenemos a marilyn que está dando vueltas y están los muchachos de como se llamaba escúbido está escúbido te voy a sacar una foto con escúbido sacas la foto con escúbido y ya y el allá y sale marilyn así termina la cobertura en universal importante estuvimos tres días yo creo que bueno hubo lectores que me dijeron como universal es ideal más para los adolescentes y disney por ahí para los más chicos yo creo que obviamente todo está repartido pero sí o sí y universal tiene muchos juegos y a veces me dicen cuando alguien me dice que va a armar el viaje me dice no voy un día universal universal son dos días y si podés tres yo porque ya los conozco pero con tres estás y además hay pases por lo general en la argentina te venden unos pases las agencias o sea no directo las agencias que valen por 14 días porque creo que por el precio de dos o por tres así que revisen eso a la hora de programarlo que eso está bueno para que lo puedan aprovechar o por ahí sí bueno vengo a a este momento vengo a este otro vengo un ratito a la tarde o vengo a la mañana y si están en los hoteles de universal una hora antes pueden entrar al parque que sea creo que también eso lo dice la aplicación la aplicación tenés mucha información como los tiempos de pere y demás cosas desde orlando desde y universal de circando